Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx. México tiene el nivel de violencia escolar más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, según arroja la segunda encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje que ya había tenido ese mismo resultado en el 2008. Los maestros dan cuenta de al menos un incidente a la semana de agresión verbal o física, intimidación, vandalismo o uso de drogas. Dicen realizar su labor en un entorno desafiante, es lo que dicen. Dirk Van Damme, que es el jefe de la División de Innovación y Medición de la OCDE, señala lo que aquí ya le habíamos apuntado. La violencia en las aulas es reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Esta situación repercute sin duda en el proceso de la enseñanza y de la atmósfera que estamos teniendo en el país. Obligada por su partido político, la diputada periodista Purificación Carpintero anunció que se va a quedar al margen de las discusiones para aprobación de las leyes secundarias en la reforma en telecomunicaciones, que se analizarán en un periodo extraordinario la próxima semana, luego de revelarse sus conversaciones con un empresario de telefónica para aprovechar los cambios en la materia y hacer con ello jugosos negocios. Ella, Purificación, aseguraba que estaba apoyada por su partido político. El partido político, el PRD, de plano la desconoció. Sin embargo, la Purificación insiste en que ella no ve ningún conflicto de intereses en estar ahí y haber hecho lo que hizo y no se siente ni juez ni parte y ahora no es ninguna de las dos. Efectivamente, así como se sentía, así acabó siendo. Lo que sí hay como telón de fondo es una guerra brutal y un encontronazo en lo que podría ser los servicios o por sector en el sistema de cable o por servicio como tal, lo que le garantizaría en caso de que fuera en lo primero, para que Televisa siguiera manteniendo el poder de los sistemas de cable en México, de la televisión cerrada. Esta es la lucha subyacente y ahí Carlos Slim está pegando ahí con todo. Tal vez con sus instrumentos ante el Congreso. Otra senadora perredista, Iris Vianey Mendoza, así se llama, Iris Vianey, señalada hace unos meses por sus presuntos vínculos con los templarios en Michoacán, por los cuales se abrió incluso una investigación por parte de la PGR, vuelve al ojo del huracán cuando se difunde una foto de su reciente viaje a Brasil para apoyar, claro, a la selección nacional. Por eso querían postergar los debates de las leyes secundarias hasta después del evento, por supuesto. Guardando todas las formas y protocolo, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, le extiende un certificado de buena conducta al gobierno de Peña Nieto y se declara gratamente impresionada, dice, por el proceso de las reformas en México luego de reunirse en privado con el presidente, esto en Palacio Nacional. Christine Lagarde pronostica que los frutos de los cambios de gran calado que se han estado llevando en nuestro país darán esto, frutos, antes de lo esperado. Vamos a ver, bueno, qué fue lo que le habrá dicho o qué será lo que le diga ya en privadito a Luis Videgaray. Pero pareciera que el comentario de Christine Lagarde tiene un fondo político que no económico. La ola de niños migrantes se debe a las malas condiciones en sus países de origen y no a la actual política migratoria de la administración Obama, subraya el secretario de Seguridad Nacional norteamericano, J. Johnson, en su visita de inspección a albergues en Nogales, en Arizona, que reciben entre 150 y 200 menores todos los días. ¿Se imagina usted el problema? Activistas pro inmigrantes afirman que el éxodo de niños indocumentados se originó por un rumor difundido desde hace meses en El Salvador, Guatemala y Honduras que hablaba de un permiso de estancia para los pequeños que tuvieran a sus padres en la Unión Americana y que llegaran solos. Johnson desmiente esta especie, pero sí le puedo decir, mire, sí hay una idea, y además es en la práctica, en donde cuando llega un migrante solito, menor de edad, a los Estados Unidos, difícilmente lo pueden deportar luego de años de analizar su problemática. Creo que esta es parte del atractivo. Corea del Norte califica como un acto terrorista y de guerra abierta la filmación de la película estadounidense The Interview, centrada en un supuesto plan de la CIA para asesinar al líder coreano Kim Jong-un, la trama se basa en la historia de dos periodistas de los Estados Unidos que viajan a entrevistarlo, pero que en realidad son agentes al servicio de esta agencia de inteligencia, con la misión de eliminarlo, como se puede ver en el tráiler promocional. El Ministerio Norcoreano del Exterior advierte que su país dará una respuesta despiadada, ya saben los calificativos, despiadada, si se estrena la cinta el próximo 14 de octubre, como lo está previsto. Ahí le tengo la liga para que usted vea el tráiler, yo creo que es interesante que lo analicemos. En arroba Pedro Ferisco, en el hashtag intelecto, arroba Covinos, dice, en México estaremos jodidos mientras se permita que la gente inepta sea quien toma decisiones importantes, arroba Pedro Ferisco, hashtag intelecto. Arroba Verónica Fuentes, Verónica Fuentes, o Funes, perdón, dice, entre la inseguridad y hacienda, ya no puedo más, cierro mi empresa gracias a este gobierno, y pone tres caritas tristes, hashtag intelecto. Alma 07 Diva D, dice, en arroba Tiempos de Engaño Universal, decir la verdad se convierte en México en un acto revolucionario, y luego dice, hashtag George Orwell, hashtag intelecto. Parte de lo que usted y yo tenemos que compartir en esta revolución del intelecto. Le pido que se mantenga en contacto.